Uno no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Eso nos cuenta Adela Bustos, una profesional, mamá y emprendedora que en el camino ha aprendido a alcanzar el éxito con mucho esfuerzo. Tras quedarse desempleada producto de la crisis del año 2018, ella decidió invertir su liquidación en su primer emprendimiento llamado Frandel, a través del que ofrece zapatos nacionales de calidad a un buen precio. Mira, a veces los emprendedores tenemos que tener como una situación en la vida para animarnos a hacer otra cosa. En el 2018 me quedé sin empleo, entonces dos meses después como que me di cuenta que ya no tenía trabajo y le digo a mi esposo que necesitaba un ingreso extra y como dice el Buenica, darle vuelta a los reales, parte de mi liquidación para no gastarla. Entonces comencé a vender perfume, cosas de acero, con mi ex compañera del trabajo. O sea, gracias a Dios, en una semana había colocado todo lo que había comprado. Entonces me acuerdo que mi esposo me dice, pero ustedes solo compran cosas de mujeres, a los hombres no dan nada. Y yo, tienes razón, el sector para vender a los hombres es muy limitado, si te fijas, siempre en todas las tiendas son cosas de mujeres, para los niños, y yo, tienes razón. Un día fuimos a visitar a un amigo y él nos mostró unos zapatos buenísimos, bonitos, se miraban fuertes. Y él me recomendó a una pareja, igual un matrimonio, que tenía un trabajo y trabajaban con el calzado y todo eso. Entonces los fuimos a visitar, me gustaron los zapatos, los estilos, y comenzamos los dos. Porque vos sabes que cuando vos tenés un negocio y tal vez llega otra persona, entre los dos tenemos que ayudarnos. Entonces ellos me dan los zapatos y yo pues los, yo siempre digo, yo soy la que distribuidora de zapatos. Así, yo no lo hago, yo lo distribuyo a un precio accesible. Su secreto ha sido no conformarse, por lo que mientras emprendía en Fragnell, comenzó a diseñar pulseras a mano viendo videos en YouTube, y así dio origen a una nueva idea de negocios, la cual hoy lleva el nombre de Macramé Valladol. A mí siempre me han gustado las cosas de andar adorno en las manos. Y entonces yo siempre digo que la tecnología tenemos que usarla para algo bueno. Entonces un día estaba en mi casa y dije yo, voy a ver videos en YouTube de cómo hacer pulseras, y me pareció interesante. Y comencé a comprar material. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, pero eso es como pasatiempo o qué es lo que hay que hacer. Entonces yo le dije, uno no sabe cómo inicia la gran empresa, le dije yo. Y mira, a partir de ahí, Dios ha sido maravilloso. Gracias a Dios, las pulseras han gustado mucho. Y entonces igual mis amigos me recomiendan, mi familia me recomienda. Y entonces ahí vamos con las pulseras. Distribuyo en Juigalpa. Hay una tienda, una amiga de mi esposo. Ella tiene una tienda, entonces ella me compra. La verdad es que siempre quería poner algo, pero como estaba trabajando, entonces uno está, como dicen, bien, o sea, recibí un dinero quincenal, un dinero mensual, ya ajustas tu cuenta y todo. Y yo siempre quiero poner algo, pero no sabía qué. Pero las circunstancias de la vida te llevan a hacer algo que nunca te imaginaste. O sea, yo no me imaginaba un año después hacer lo que estoy haciendo. Y cuando veo, digo, ay, Dios mío, cuánto he hecho. Y siempre le doy gracias a Dios. Todo proyecto que inicio, siempre digo, Dios, ayúdame. Dame tú la dirección, dame la sabiduría. Y me siento muy contenta, la verdad. O sea, algo que, digo, no esperé hacerlo, pero me siento muy bien de hacerlo. Uno de sus principales motores en su vida es su hijo, quien la inspira y también motiva a seguir creciendo. Y para mí Adrián ha sido, y es mi motorcito, digo yo. Siempre anda conmigo, siempre anda conmigo. Y entonces me siento muy contenta de tener el apoyo de mi esposo y de mi hijo, porque mi hijo desde chiquito le estoy enseñando a que uno tiene que esforzarse por tener las cosas. Y entonces me parece que cuando uno tiene que enseñar con el ejemplo, es lo mejor que puede hacer. No solamente lo digas, sino enseñaselo. Y Adrián ya entiende muy bien cuando digo, estoy trabajando, entonces él no me molesta. Adela sabe que el dormirse a altas horas de la noche, realizando pedidos y luchar por darse a conocer más, es solo parte de los escalones que debe cruzar en su camino por el emprendimiento para lograr sus metas. Tuve un primer encargo de cuatro docenas, y iba para el lado de Somoto, me acuerdo. De ahí la amiga de mi esposo le dijo que yo estaba haciendo esto. Pues, que me mande fotos, diciendo, si ya le mandé, le gustaron. Y entonces ella me encargó, sin mentirte, ocho docenas. Y entonces me dice mi esposo, ¿y ahora qué vas a hacer? Hacerlas, leo yo. Entonces me acuerdo que me acostaba a las una de la mañana, porque ser emprendedor realmente, o sea, cuesta. Porque cuando vos haces las cosas vos y no tenés pues para pagarle a alguien más, porque estás emprendiendo, entonces cuesta hacerlo. Y entonces yo me velaba, me acuerdo que mi hijo me decía, mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo, mira, de lo que gane, te voy a regalar algo. El apoyo de su esposo, familiares y amigos ha sido fundamental para que tanto Frandel como Macramé lograran pasar de ser solo una idea de negocios a una realidad. Esta emprendedora también asegura que aún hay retos que vencer, pero dice que ambos emprendimientos han dado un giro completo a su vida para bien. Sí, bueno, en Facebook estamos como Frandel Fashion Shop y las pulseras como Macramé by Adele y también los lazos pues el arte de mamá. Entonces el arte de mamá fue como que mi hermana dice, ¿cómo le pongo? Bueno, es un arte y vos sos mamá. Entonces como que, ah, el arte de mamá suena bonito. Y entonces por ahí también vamos con las tres cosas caminando, primero Dios que todo salga bien y que nos pueden contactar y hacer cualquier pedido si ustedes gusten.